Seguimos reflexionando con el Padre Pini sobre este tiempo de Adviento que estamos transitando. Buenos días, nos volvemos a reencontrar y seguimos transitando el Adviento y en este peregrinar en el tiempo del Adviento hay tres figuras importantes o centrales que nos acompañan y nos ayudan a vivir mejor. Estas tres figuras son el profeta Isaías, Juan el Bautista y María. El profeta Isaías podemos decir que es el gran evangelio del Antiguo Testamento porque es el que nos habla mejor de la venida del Mesías. Además es el profeta de la esperanza que le precede y acompaña y el profeta de las alegrías que suscita en el pueblo. A partir y en las puertas del Nuevo Testamento encontramos la figura de Juan el Bautista. La figura de Juan el Bautista o su persona es clave en el Adviento de la Iglesia porque es la Iglesia la que hoy a la luz de Juan el Bautista y a sus palabras tiene que preparar el Adviento y tiene que prepararnos a cada uno de nosotros para celebrar lo que estamos esperando. Juan el Bautista es aquel que da testimonio de humildad y austeridad y al mismo tiempo le pide a sus contemporáneos como nos pide a nosotros que preparemos el camino del Señor. Es quien señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. Él va a decir, yo tengo que disminuir para que crezca Jesús y también todo discípulo que siga Jesús, aquel a quien nos preparamos para recibir debemos disminuir para que Él crezca en nuestra vida. Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. Jesús es la palabra del Padre en medio de los hombres. La tercera figura es la Madre del Mesía. Sobre todo, ella aparece y ocupa la cuarta semana del Adviento. María es mujer de espera, la que lleva en su vientre al Salvador. Y al dar a luz, este nacimiento trae la luz a los que habitan en las tinieblas de la humanidad. También aparece de un modo particular el 8 de diciembre como preparación a la venida del Hijo de Dios y el comienzo de la Iglesia que debe encontrarse con su Señor al final de los tiempos sin mancha y sin arruga. El Señor derrame su bendición sobre vos y tu familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.